¿Qué es la organización de los barborígenes? Estas organizaciones son de acá, de los barborígenes, de los... muy bien no sé cuántas comunidades hay, pero son varias comunidades que viven reclamando boca de alimento, trabajo, planes sociales, como para poder sustituir, porque ellos en realidad no tienen trabajo, viven de lo que la gente le da. Y nosotros pertenecemos a una organización de izquierda latinoamericana, socialista de los pueblos, pero... y estamos apoyando, o sea, a todas las provincias del país, con los reclamos, para que los municipios, el gobierno vea estas cosas. ¿Usted de dónde está viniendo? Nosotros venimos de Buenos Aires, que la organización está en Buenos Aires, y estamos apoyando a esta gente para que tenga alguna solución o algo, por lo menos un beneficio de algo, unas bocas, que el municipio se haga cargo de unas bocas para poder ponernos merenderos, comedores, por esta gente que en realidad no tiene nada. Y así, bueno, estamos en plan de lucha, no solamente acá, sino en todos lados. Hay gente representando a estos movimientos con el intendente, ¿quién los está atendiendo? Sí, está Diego Ayala, que es el referente de esta organización, y bueno, los referentes de cada comunidad de acá de Salta. ¿La provincia nada de obras, nada para la gente de la provincia? Y en realidad nada, le da dos cupos, tres cupos, y la gente que se conforma, la gente todavía sigue viviendo, tiene baño letrina, se mueren de enfermedades, los cementerios ven las criaturitas, es una lástima ver todas estas cosas, y nadie se hace responsable de esta gente, digamos. ¿Cómo sigue esto teniendo una respuesta o no acá en horas de la mañana? ¿Cómo va a seguir esta protesta? Y esto va a seguir siempre pasivo, por eso no hay que buscar choque con la policía, nada, solamente es un reclamo, a ver si alguien responsable se hace cargo, o le da una respuesta a esta gente, y así con los pasos, con el tiempo, digamos. Pero que le dé una solución a esta gente que lo precisa, que lo necesita. ¿No sabe cuántas comunidades están ahora? Ahora hay como 6, 7 comunidades, pero las comunidades todos los días se están sumando porque acá no hay lucro de nada, esto es beneficio para ellos mismos, y bueno, nosotros desde todo el país van a recibir el apoyo de nosotros. ¡Gracias!